Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hoy no mando tarea al WhatsApp, perdón. No, no les mandé. Ah. No les pude. Pensé que les había escrito, pero no. Hoy vamos a partir de cero. Ah, ok. Sí, sí. Pensé que les habría escrito. Ahorita voy con ustedes. Buenas noches, Lee. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios, ya lista para aprender algo nuevo. Perfecto. Ya ahorita hoy van a ver qué vamos a aprender. Solo quiero ver. Guardar. Voy a cambiar ya de papel. Estaba todavía con el grupo anterior. Y ahorita. Bien. Han entrado a la plataforma. a realizar los pequeños evaluados cortos. Sí, yo sí. Sí. Perfecto, perfecto. Tienen que entrar, tienen que hacerlo. Y recuerde que si tiene alguna duda, pues, pregunta. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Un minutito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Tienen que entrar a la plataforma, veo que algunos ni la semana 1 hemos creado, hemos completado, hay que entrar. Tiene, al día de hoy tiene que llegar hasta la semana 2, sí, la sección 2 y hay una evaluación de mitad de módulo que tiene que desarrollar, ok. Y esa licenciada que a mí me estaba dando error el correo, por eso no había completado, pero ahora estuve revisando, pero como no, no me quedó tiempo en la oficina, pero voy a ver si otro ratito puedo completarlo y si ya me deje entrar. Vale, y si no, pídale ayuda a alguien de ahí de inglés corporativo, de los que, asesores, para que le puedan. Sí, ellos me estuvieron ayudando. Ajá, ah, ok, ok. Sí, gracias. Está bien, entonces, perfecto. Bien, vamos acá. Empecemos, sesión 10, nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido, desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Mire, herramienta, formulario, qué es y los tipos de formulario que hay. ¿Cuál es el objetivo, entonces, de la sesión de hoy? Que al finalizar seamos capaces de utilizar la herramienta formulario con el objeto de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. La herramienta formulario se utiliza para hacer más fácil el ingreso de registros a una base de datos. Es un método que permite ingresar datos a las hojas de cálculo. Ayudan a evitar errores en la captura de información. Este comando formulario lo vamos a agregar a la barra de acceso directo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa no está entre los comandos más utilizados. Ese casi no se ocupa, pero lo vamos a activar para que lo tengamos a la mano. ¿Ok? Buenas noches, Marti. Seguimos. Gracias. Uy, qué frío. Te va a hacer daño. ¿Cómo? Crear el formulario. Primero, agregamos a la barra de acceso rápido el comando formulario. Ya lo vamos a hacer. ¿Y cómo es? Clic en archivo, opciones, barra de acceso rápido. Buscamos el comando formulario y damos clic en agregar. Nuevamente aceptar y aceptar. Luego de eso, creamos una tabla con sus encabezados por medio del comando dar formato como tabla. O la podemos dejar también así. No más, ya vamos a ver cuál de las dos opciones es mejor. Los tipos de formularios. Formulario de datos muestra la información de una sola fila de la tabla. Se puede hacer la edición de la información e inclusive crear un nuevo registro para la tabla. Ese es el que vamos a aprender nosotros hoy. Luego, tenemos también las hojas de cálculo con controles de formulario o controles ActiveX, que permiten introducir información y ver los datos en una misma cuadrícula mediante una lista para facilitar la selección de elementos. Luego, también tenemos los formularios de usuarios en Visual Basic, que es dentro de Excel también. Y son los cuadros de diálogo que se implementan para solicitar información al usuario. Son conocidos como User Form y son creados desde el editor de Visual Basic y administrados desde el código mismo. Estos son programados y ahí es donde ya entran en acción las macros, pero eso es en Excel avanzado. Nosotros vamos a ver este, el primero. Ok, luego ya le di los pasos para crear los formularios y vamos a iniciar. Entremos a Excel. El libro en blanco. Vamos a ver, primero, activar el formulario. Vamos acá, mire, personalizar barra de herramienta de acceso rápido. Ya está. Encontramos esta opción. Sí, Liz. Muy bien. No, Liz, no la encontré. Ah, espéreme, quiero ver. Ah, pues sí, sí, ya, gracias. Ok, le vamos a dar clic donde dice más comandos. Qué frío, cerrar. Y encontramos más comandos. Y damos clic. Aparece esta opción. Sí. Llegamos hasta ese punto. Silencio. Bien. Bien, bien. Ese no va a estar aquí en los más usados, porque no es de los más usados. Entonces, mire, aquí le vamos a dar clic. Y vamos a buscar la opción que dice todos los comandos. Estando ahí, entonces, ahora sí, en este listado, vamos a buscar el que diga formularios. Recuerden que están en orden alfabético. Entonces, nos movemos hacia la F. Y acá está. Búsquelo. ¿La encontramos? No, licenciada, no. Sí, licenciada. Yo no lo tengo. Dice todos los comandos. No me aparecen todos los detalles. ¿Qué más? No le aparece. Ajá, los detalles donde dice formato de forma, de fuente, de gráfico, de imagen. Todo eso no me aparece. Primero le marco aquí todos los comandos. Sí. ¿Y será que me puede compartir la pantalla? Voy a dejar yo de compartir para poder ver la suya. Espérenme que está ahí. Ahí estamos. Sí. Ahí abajo dice compartir pantalla, un botoncito verde. Muy bien, Roberto. Bueno, voy a seguir compartiendo mi pantalla. Cuando comparta la suya, me avisa. Oye, vamos a seleccionar acá formulario y le damos clic en agregar para que aparezca aquí. Lo tiene. No, no, no. Ok, permita. Sí. ¿Sí? Opciones. Después de opciones, le va a dar aquí donde dice barra de herramienta de acceso rápido. Vengo, archivo, archivo. Ay, no lo hay. Ay, ya la vi. Opciones. Acceso rápido, me dijo, ¿verdad? Barra de herramienta de acceso rápido. Sí. Luego, aquí donde dice comandos disponibles en, marca todos los comandos. Ahora busque el que dice formulario. Ahora busque el que dice formulario. Ah, ok. Ah, ok. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. Entonces, cuando usted le dé agregar, aparece en este listado. Vamos, vamos a aceptar y ya lo tiene aquí. Ok, gracias. Ok, gracias. Muy bien. Solo que ahorita no le va a funcionar porque no tenemos datos, ¿verdad? No tenemos datos. Pero podríamos hacer una prueba. Abra el archivo de ayer. de la sesión 9 el de la sesión 9 y vamos por ejemplo acá a la hoja 1 y donde tenemos estos datos cuando haya llegado ahí me indica ya estamos en la hoja vaya está bien ahora vamos a darle clic aquí a formulario y le va a aparecer este alguien no lo tiene hay que marcar algo porque a mí no me dio me dijo lo escucho espérame le voy a dar más volumen aquí porque dígame ajá no me salió ese ese recuadro sino que me dice Microsoft Excel no puede determinar que fila ok selección de la lista tengo que estar en tiene que estar en la tabla porque tiene Excel que reconocer los datos con los cuales va a trabajar ok bien entonces si observa dice acá 1 de 10 si yo me puedo ir moviendo acá 2 de 10 3 de 10 y así miren y luego lo lleva a un nuevo registro cuando usted llega al último al 10 de 10 y le da para el siguiente le aparecen los espacios vacíos para agregar información agreguemos un registro el vendedor será yo maura del sido licenciada perdone sombré el nombre de él y de ahí que hizo para que le aparezca ese cuadro no yo no he sombreado nada solo me ubiqué en cualquier parte de la tabla las indicaciones fueron esas ubíquese en cualquier parte de la tabla y después le damos al formulario al botoncito que acabamos de agregar no me aparece en blanco a mí el qué no cuando usted le da clic le carga el primer el primer valor es que en la tabla que usted dijo que abriéramos ayer ah quiero ah sí ya 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 me apareció gracias ok entonces conforme usted va bajando con la barra de desplazamiento llega al final al registro blanco para poder agregar información sí entonces ahí les decía el vendedor seré yo maura del sido qué producto le vamos a poner un hush popis b 900 en el pago le vamos a poner 5.625 observe que yo no le estoy poniendo comas puntos ni nada en la zona le vamos a poner de la libertad la fecha le vamos a poner la de hoy 17 10 2023 y el banco le vamos a poner la vivienda estos son los datos que usted va a poner cuando lo tenga me indica ok entonces usted le da clic en nuevo observe a dónde le agregó la información agregue otro registro pero ahora usted es el vendedor clic dijo que tenía problemas para conectarme y esa lección la mandó al grupo no ese es el archivo de ayer ahorita estamos con la práctica sesión 9 no 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 ponganle los datos que ustedes quieran este archivo es el que trabajamos el día de ayer la sesión 9 pero para que viéramos cómo funcionan los formularios nos vendimos para acá pero el archivo de hoy va a ser desde cero la sesión 10 ok ok bueno agregue sus datos muy bien recuerde que debe estar todo en blanco y entonces aquí es donde usted puede agregar la información mande se puede modificar sí ya vamos a ver cómo ya vamos a ver cómo 5 son las también en la libertad una fecha la vamos a poner la de hoy otra vez no hay problema y el banco si le vamos a poner busca clan ok ok entonces yo le doy nuevo y ahí está entonces para modificar usted viene por acá y por ejemplo aquí en la zona en cualquiera la verdad yo le voy a poner a este san miguel entonces cuando yo le presiono enter ahí se actualiza por ejemplo quiero ver tengo por ahí uno que dice solo uno dice son son sonate vamos a poner aquí santana entonces ya con este que escribí acá se va a actualizar mire ya no hice son sonate dice santana ok clic se ve que puede no puede explicar cómo sacó esa ventanita sí le dimos clic aquí donde ya lo habíamos agregado ese es el formulario o no lo había agregado usted no eso sí no lo tengo yo yo solo tengo el de la cámara y el del eh forma no es que este lo acabamos de agregar entonces tiene que venirse aquí a la barra de acceso rápido más comandos le da todos los comandos y aquí busca donde dice formulario una vez la encuentre le da agregar para que aparezca en este lado hágalo porfa lo demás ya lo hicimos muy bien Osiris lo encontró sí vale entonces cuando le dé aceptar ya le aparece acá y le da clic para que lo pueda utilizar me dice esto no se puede aplicar el rango seleccionado selecciona una sola celda sí porque debe darle clic a cualquier celda no a cualquiera puede ser en la primera en la última no importa tiene que estar en la tabla no más esa es la diferencia ya ok bien entonces agregamos dos registros uno es con mi información y el otro es con la información de ustedes lo que usted le quiera poner el tipo de producto el pago en la zona la fecha y el banco como se lo quiera el mío si tiene que ser tal cual yo lo puse acá todo por medio de este ok bien ahora vamos a crear uno nosotros desde cero ya vimos que si yo estoy en una celda vacía no me permite hacer nada debo tener yo una tabla para poder trabajarla ok estos cambios ya están hola si me escuchan hola si vamos a crear nuestro propio formulario vámonos al libro uno que habíamos abierto al inicio y acá vamos a empezar por ejemplo decíamos en la teoría que debemos crear primero una tabla para después utilizar el formulario porque si yo le doy a clic ahorita perdón no se puede porque no tengo datos entonces podemos venir acá y empezar a crear nuestro nuestra tabla nuestra base de datos donde le vamos a poner por ejemplo vamos a hacer una base de datos de cliente entonces le vamos a poner ID cliente el sería el nombre del cliente verdad empresa dirección teléfono qué más le podríamos poner entonces le vamos a poner ¿Qué más le podríamos agregar? ¿Y el de zona? ¿Y cuando a veces le preguntan a uno, rural o urbano, es lo mismo con dirección? No, ahí le podríamos especificar, por ejemplo, el departamento. Y ponerle zona. Muy bien. Podemos mover mejor el teléfono para el final. Ahí, así. ¿Y cómo movió el teléfono? Tiene que seleccionar la columna y moverla. Mantiene presionado y listo. No, no, no. No, no. No, yo no pude. No pudo, ¿qué? Mover la columna. Ah, pero no se complique, bórrelo y escríbelo. Sí, solo tienen primero que seleccionar toda la columna y en el borde, ya sea izquierdo, derecho o incluso aquí arribita, si lo puede agarrar, ahí lo puede mover, ¿ve? Manteniendo presionado el botón del ratón. Sí, ya lo hice, gracias. Ok. No, 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 no. Todos logramos ya activar los formularios. No, 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 no. Marquemos de la celda A1 a la G2. No, 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 no. Ya lo marqué. Ya está. Bien. Entonces, vamos a venir acá a dar formato como tabla. Y vamos a marcar esta blanco, estilo de tabla, claro, 11. Y marque la opción que dice la tabla tiene encabezados. Que le aparezca así y le quita los botones de filtro. Este es el que se ocupó blanco, estilo de tabla, claro, 11. Diga, mi señor, me aparece la tabla, claro, 1. No, tiene que aparecerle porque todos lo tenemos claro, 11. Mire, ¿dónde está? Acá. En la segunda línea. La primera no tiene relleno. Ah, sí, ya está. La segunda, ok. 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 Licencia de a mí, ¿por qué me lo tira como con filtro? Ah, sí, es que eso sí es. Solo tiene que desactivarlo aquí donde dice botón de filtro. Ah, ok, gracias. Ajá. A mí me parece diferente. Que usted me parece una parte de arriba, en la primera fila, columna 1, columna 2, hasta la columna 7. Es porque no le puso que su tabla tiene encabezados. Cuando usted va a crearla y le dice aquí dar formato como tabla. A ver, me voy a deshacer lo que ella dice. Déjeme quitarle el formato. Ok. Cuando usted marca las celdas y le dice dar formato como tabla. Mencioné que debemos marcar la tabla tiene encabezado. Si usted no le pone esto, es donde le toma A1, B1 y todo lo demás. Y que cuando ya lo tuviera, tenía que quitarle acá botón de filtro. Ok. Eso tiene que ser. Hágalo. Yali. Perfecto. Pero fíjeme, aparecen las flechitas para abajo. Es lo que les acabo de explicar. Que le quite el botón de filtro. Aquí. Aquí aparecen las opciones porque lo tiene marcado. Entonces usted le da clic ahí y se lo quita. ¿Sí? Yali, perdón. Listo. Ahí estamos. Ahora. Yo quiero crear un código de cliente. Y que este se vaya creando el solito. Que yo no lo tenga que estar escribiendo. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Ubiquémonos acá en la celda A2. Ya está ahí. Ojo. Yo le voy a dar esta fórmula. Esta función. Pero es solo para que Excel nos vaya dando el correlativo. Ok. Entonces. Vamos a ponerle acá. Si yo le digo. Igual. Contará. Así como lo ve. Le marco la B2. Luego. Dos puntos. B2. Aquí. Vamos a tener que hacer algo. Perdón. Seleccionelo. O no. Lo seleccionan. Como sea. En diseño de tabla. Le vamos a dar clic. Donde dice. Convertir en rango. Ok. Convertir en rango. Le dice que sí. Y que para no complicarnos tanto ahorita. Lo vamos a trabajar así nomás. Ya lo tiene. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok. Vamos a hacer. Hoy sí. Acá. Igual. Concatenar. Esta función. Lo que hace es. unir cadena de carácteres en nuestra celda o valores numéricos. Según lo que estemos trabajando. Y le vamos a decir que nuestro cliente será el código C o como inicio. Ok. C cero. C cero. Perdón. C cero. Cierra comillas. Luego. Recuerde. Y esto lo hemos estado viendo que. Según el separador de argumentos de su computadora. Es el que debe poner. Es el que debe poner. En mi caso es punto y coma. Vea usted. Después de texto uno. Que le aparece. Si es coma. Escribe coma. Y si es punto y coma. Pues escribimos. Punto y coma. Le vamos a poner un cero de intermedio. Y luego vamos a ocupar la función. Contará. Ok. Aquí. Se nos va a ser un poquito difícil seleccionar la celda. Pero lo vamos a intentar. Cuando ya haya llegado a ese punto de la función. Me avisa. Porfa. Para poder avanzar. Si no. Vamos a entrar en conflicto. Por favor. Yali. Muy bien, Lidia. Esperemos los compañeros. Yali. Yali. Listo. Bien. Yo necesito marcar. La celda B2. La celda B2. Pero si vemos. Lo tenemos. Un poquito complicado. Porque estamos escribiendo. Sobre ella. Entonces mire lo que va a hacer. Le va a dar clic a la de abajo. Pero va a subir con la direccional. Que le aparezca así. F4. F4. Bueno. Ahí aparecen dos puntos. Y le quito el F4. No importa. Se lo vamos a arreglar. Mire. Le aparece de esta forma. Y está bien. Lo único que el primer valor. Lo vamos a anclar. Así como lo ve en pantalla. Porfa. Se alcanza a ver. Cuando haya terminado. Debe cerrar con dos paréntesis. ¿Cómo hizo para sacar los dos puntos y la B2? Porque yo tengo. No sé si no lo. Después de presionar la B2. Puso los dos puntos. Y Excel automáticamente le puso la otra B2. Sí, probó. Vale. Seleccioné con su ícone direccional de navegador. Y ahí le pongo dos puntos. Sí. Sí, ya. Vale. Y de ahí me dijo que tenía que anclar. Ajá. Cierre los dos paréntesis. Y ancle solo la primera B2. ¿Por qué no? Muy bien, don Roberto. Gracias. Bien. Cuando ya la haya terminado, presiona Enter. ¿Lo tiene? Uy, qué rara me ve. Muy bien. Entonces, ahí está. Ahorita aparece en cero porque no hemos agregado datos acá. ¿Ok? Si nosotros le damos clic en formulario, podemos poner acá. Perdón, a mí me pareció un error. ¿Qué error le apareció? ¿Qué error le apareció? ¿Qué error es el que le apareció? Hola. 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 Hola, ¿me escuchan? Ahorita sí. Sí, perdón, me sacó, no sé por qué. Voy a poner la cámara, se lo permítanme, para darle vuelta. Ok. Dame un segundo, porque así no veo yo. Voy a dejar de compartir un ratito. Bueno, ahorita voy a su cámara. Este error me dio. Espérenme que no lo leo, dice. Hay un problema con esa fórmula. Dele a aceptar y quiero ver la fórmula. Espera, 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 espera. Después del segundo, después del cero, antes de contará, le falta un punto y coma. Así. Sí, así. Presidente. Bueno, gracias. Listo, listo. Bien. En este caso, porque como vamos a llevar un correlativo, vamos a agregar ya la información en la primera línea. Porque si no lo hacemos así, muy probable, nos dé problemas la fórmula. Ok. Así que vamos a poner el primer registro. El primer registro voy a hacer yo. La empresa le vamos a poner acá, inglés corporativo. No sé dónde está, pero vamos a buscar en la dirección más o menos. De inglés corporativo. Voy a poner un ratito. Dice acá, acá hay el mirador y 93. Aquí lo voy a poner. Bien, mire, antes de continuar, voy a ampliar. Selecciono toda la hoja de cálculo y en cualquier columna doy clic para que haga el autoajuste. Ok. Departamento, San Salvador, zona centro. Y el teléfono, 2263-0668. Aquí podemos hacer algo también. A este solo vamos a poner el número. Recuerda el formato de número. Formato de número personalizado. Bien, le voy a hacer un poquito de zoom para que vea los datos. Aquí usted le puede poner el ancho a la columna que necesite. Ok. A la G2. Ubíquese, por fa, en la G2. G2. Ya está ahí. Ya. Bien. Vamos a ir acá, mire. En número. Acá. Formato de número. Damos clic. Y vamos a la opción personalizada. Voy a hacer zoom. Y acá, en esta parte, mire, donde dice general. Vamos a agregar. Un, dos, tres, cuatro. Numerales. Espacio guión. Espacio. Un, dos, tres, cuatro. Numerales. Aunque tal vez no sean necesarios los espacios. Sin espacio. Ok. Tiene que verse así como está acá en la pantalla, mire. Donde dice muestra. Así tiene que verse esto. Ya está. Perfecto. Perfecto. Entonces, con eso hecho. Damos. Aceptar. Ya tiene estos datos. Sí, ya lo sé. Muy bien. Entonces, ahora sí, mire. Venimos acá al formulario. Y aquí tenemos. Observe que el ID cliente ya está dado. Y el teléfono no lleva guiones ni nada. Entonces, si le damos clic en nuevo. Luego, vamos a agregar a Benjamín Magaña de la empresa El Repuesto. La dirección le vamos a poner calle El Mirador, por ejemplo. Departamento de la Libertad en la zona centro también. Y el teléfono 555-1-555-8. ¿Se alcanza a ver o lo acerco un poquito ahí? Sí. Vea que el número de teléfono lo hemos puesto sin guiones ni nada. Solo el número como tal. Lo tiene. Sí, listo. Perfecto. Ok. Entonces, cuando usted le dé clic en nuevo. Mire. Acá está. Me lleva el correlativo. Y me agrega el número. Agreguemos uno más. Nombre. Rafa. Él. Alfonso. Ojo, aquí usted puede poner en cliente que sea una empresa incluso. Y no hay problema. En la empresa le vamos a poner. Solo así centro de formación. No daré detalles para no entrar en problemas. Dirección. Final. Aquí estamos inventando, ¿verdad? Departamento de San Miguel. Zona oriental. Y el TLEF. TLEF. Ok. Estos son los otros datos. Ok. Ok. Gracias. Ya está. Listo, Lick. Ok. Entonces, cuando le dé nuevo, mira, aquí está. Agregue un registro más con su información. No necesariamente debe ser real, sino que simplemente que llene datos con su nombre y aparezcan como en el código 004. Y vea que al desplazarse puede ir por los registros. Le doy cerrar y guardemos este archivo como práctica 10. Ok. Práctica 10. Práctica 10. No tenemos. Sí. Perfecto. Entonces, nuestro cierre de hoy podemos ver que Excel nos da otras herramientas extras que están ocultas porque no sé si ustedes ya habían ocupado antes de esta herramienta formulario, pero pero realmente que para guardar información, para capturar datos es bastante factible. Y ya vemos que simplemente es andar ahí buscando y lo podemos poner como acceso directo para utilizarlo. ¿Alguien que quiera aportar algo? Yo primera vez que veo la herramienta y la verdad que yo trabajo bastante así llenando Excel con diferentes datos, ¿verdad? Y creo que se facilita más que estar yendo de una celda a otra celda a otra celda. Es mucho más fácil. Así es. Es más práctico, digamos. Es realmente y lo único que tiene que hacer es donde necesite fórmulas poner las fórmulas para que así el programa haga los cálculos automáticamente y usted no tenga que estar agregando esa información extra. ¿Ok? Gracias, Lick. Listo. Bien. Si nos funcionó a todos o si tiene alguna duda pregunte, ¿verdad? Y también no olvide entrar a la plataforma y realizar esos evaluados cortos. Para el día de hoy usted ya tiene que estar en la evaluación de la mitad de módulo. ¿Ok? Recuerde que si usted lo hace una vez no logró el 100 puede hacerlo de nuevo. No hay ningún problema. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Pues ahora sí. Por todo lo pues. Entonces, quedamos hasta acá. Los espero el día de mañana y pasen feliz noche. Feliz noche. Gracias. Bueno, nos vemos mañana. Chao. .